El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida. Paso a paso, construyendo desde el amor. Paso a paso, para hacernos la vida mejor. Paso a paso. Bienvenidos a Paso a Paso, aquí estamos para eso, para hacernos la vida mejor. Para compartir temas de interés familiar, no solamente de crianza, no solo de niños pequeños. Hemos ido avanzando también en otros temas relacionados con la adolescencia, con la vida en pareja. Y hoy nos enfocamos en la familia completa. Muchos se pelearán por ver este programa. No sabemos si nos alegra o nos arregla. No, no nos alegra. Nos encanta que nos vean, pero no que se peleen en la casa. Así sea, por ver este programa. Así es. Hola, León, hola a todos. Buenas tardes. Pues es que finalmente nuestra misión es también tejer hogares, como lo dicta nuestro gran padrino, por llamarlo de alguna manera, el programa del despacho de la primera dama tejiendo hogares, que cada vez como que logra dejar una huella más profunda en esta sociedad, particularmente en Medellín, pero que a través de este espacio logramos romper un poco de barrera, si nos ven en otras ciudades, incluso en otros países, llegan muchos mensajes. Así que muchísimas gracias por estar ahí conectados, porque aquí o allá todos queremos tejer hogares, tejer el nuestro, hacerlo de la mejor manera, ponerle los mejores retazos, que quede el más bonito de todos. Y a eso le apuntamos en todas las familias. Y pues hoy un tema que es bastante triste, sobre todo cuando eso empieza a hacer de los niños unas víctimas invisibles y no nos damos cuenta de lo mucho que los estamos afectando con el trato que les toca presenciar en la casa, por ejemplo, o los malos tratos más bien. Violencia doméstica, violencia intrafamiliar, además serán lo mismo, estamos hablando del mismo tema, pero sin duda puede darse en muchísimas casas y de muchas maneras. Hablamos de violencia física, violencia sexual, violencia económica, violencia psicológica. Algunos datos de este año, hasta julio de 2018, van de 28 mil 859 casos en el país de violencia intrafamiliar. 3 mil 211 de ellos en Antioquia. Entonces creo que es un tema siempre importante, aquí hay que ponerle la lupa. Exacto, y más cuando decíamos ahora, este es un programa que le apunta a la familia y hay unos niños ahí de por medio presenciando todo esto, que a veces los grandes elegimos vivir, pero ellos no tienen por qué también hacerlo cuando no ha sido su decisión. Entonces, pues bueno, vamos a hablarlo, vamos a cogerlo con pinzas o en este programa que tenemos hogares con aguja para que vamos entendiendo un poco mejor de qué se trata. Y la línea está abierta, Moni, 268-6033, si tienen alguna inquietud, si nos quieren compartir su experiencia. En este caso podría ser una experiencia negativa inmediatamente, pero si usted en su casa vivió una situación de violencia familiar y cree que la superó, que encontraron la forma de volver a vivir armónicamente después de algunos episodios de violencia, pues compártelo con nosotros, cuéntelo también y lo vemos por el lado positivo, 268-6033. Es un tema sin duda que genera como pánico a la hora de contarlo, a la hora de compartirlo, y por eso la invitación hoy en este comienzo de programa es a romper el silencio. A romper el silencio, tal vez ese pueda ser un primer paso importante en este camino por terminar con la violencia intrafamiliar o violencia doméstica. O violencia de género, ¿no? De género, tal vez. Porque mucha de esa violencia intrafamiliar y doméstica está directamente relacionada con la violencia de género. ¿Qué son esos términos a que hacen alusión? ¿Por qué esa, no sé, qué se dice, esas ganas específicas de hacerle daño a las mujeres por su condición de mujeres? Y eso, cómo afecta directamente a todo el círculo, es lo que hoy vamos a entender. Así que, de una vez, vámonos con nuestra vida real. Hoy están en nuestro set de Paso a Paso, Angie Paola Vélez, que viene además acompañada de su hija Lorena Vélez. Angie, Paola, Lorena, bienvenidas a Paso a Paso. Gracias. Hola, gracias. Que además Angie Paola es mamá de Anthony y Fabián, de 13 y de 12. Ajá. Pues yo las veo muy sonrientes y eso me da mi pie a pensar muy, digamos, muy gratamente que esta es una historia que va teniendo un final feliz en medio de todo. Pero el tema que hoy nos tiene aquí, pues no es tan feliz y lastimosamente no aprendemos a veces, sino como con estas campañas y estos temas así de choque, donde nos ponen la realidad de frente y nos dicen, mire, ¿qué es que puede ser usted? Sí, entonces, pues de antemano gracias por estar acá, por abrirse a contar la historia, a compartirla, para que quizá otras mujeres, para que en otras familias, para que otros niños, que seguro les toque de pronto con su mamá, con su papá, pues puedan llenarse de elementos para sortearlo, pero ojalá para no tenerlo ni siquiera que vivir. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por invitarnos al programa. Sí, es cierto, a veces se vive en la misma casa y uno no se da de cuenta cuando está pasando. ¿Cuál es la historia de ustedes? ¿Qué pasó en tu caso? En mi caso, a ver, mi expareja, era mi exnovio, empezamos una relación. Pero ya tenías hijos, ¿no? Sí, tenía mis tres hijos, venía de otra relación también tormentosa, también una relación también donde hubo maltrato. Violenta, sí. Era una joven, entonces me apegaba mucho como a lo que me decía mi familia, quédate ahí, son tus hijos, mira. Yo lo, yo obligaba a dejarlo, pero él nunca me dejaba como dejarlo. Estaba hablando del papá de mis hijos. Y entonces él me... ¿De todos tus hijos? Sí, de todos tus hijos. ¿Eso qué edades tenían los hijos cuando eso empezó a hacerse muy fuerte? No, el maltrato empezó desde el principio, la relación. ¿Aún así decidiste tener hijos? ¿Fueron hijos planeados? Sí, fueron hijos planeados. ¿Pues de común acuerdo? ¿Nunca estuviste obligada? No, nunca estuve obligada. Ok. Siempre había un perdón, pero entonces era una cadena. Perdóname, te golpeo, perdóname, insultos, perdóname. Y siempre me hacía sentir que yo era la culpable. Siempre era pues como que, ah, no, es que tú tuviste la culpa, tú hiciste esto para que se diera eso. Y tú te sentías culpable, o sea, te manipulaba por completo. Sí, era en cierta manera, a veces yo creía que era amor, pero no era amor. Pues uno se da cuenta después es que no hay amor porque cuando hay golpes, cuando hay insultos, no hay amor. Entonces, yo también pensaba mucho era darles un hogar a mis hijos, una estabilidad económica. Si me voy, ¿para dónde me voy? No tengo un apoyo para irme, entonces, ¿qué voy a hacer? O sea, el hogar que tú pensabas en ese momento para tus hijos era, digamos, la condición para que hubiera un hogar para ellos era netamente económica. No importaba si había golpes o eso también te angustiaba, que ellos vieran eso, que ellos vivieran eso. Sí me angustiaba, que ellos vieran eso. Pero entonces él me decía que no iba a volver a repetirse y yo, pues, le creía. Pasaban así dos meses, un mes y volví a traer la agresión. ¿Era netamente física? ¿También psicológica? Total, todo. ¿De todas las anteriores? Sí, psicológica, física, de todo. Pues era una cadena que, o sea, a mí lo que me hizo despertar fue mi hija. Porque mi hija me decía, vámonos, que las dos somos capaces de salir adelante. ¿Esta que está aquí? Sí. Ah, bueno, ya vamos entonces. Lorena. Sí. Y entonces, ¿y eso cuándo pasó? ¿Cuánto tenías tú, Lorena? Nueve años, creo. Sí, sí. Ah, bueno, están todavía muy pequeñas. Ella, porque ella llamaba a la policía cuando estaba en la agresión, ella salía corriendo a pedir ayuda. Entonces ella me dijo a mí que ella no quería más de eso, que ella no quería que el papá me matara. Entonces, o que era irnos, o que ella tocarle ver qué momento me iba a matar a él. Entonces yo le dije no. Entonces el niño, Anthony, le hizo un comentario a la abuela y le dijo, la próxima vez que mi papá le pegue a mi mamá, yo lo mato. ¿Antoni tenía? Tenía siete años. Fue cuando mi suegra me dijo, Angie, mira lo que está pasando. Entonces yo, o sea, ahí yo me di cuenta de que ya no era, ya no era una relación, sino que ya nos habíamos vuelto costumbre de pelear, los niños verlo y ya. Entonces yo dije, no, no más. Me fui, me fui, lo demandé, me fui, no tuve en ese momento el apoyo. Eran un pueblo, entonces... ¿Te dejó ir? Pues entre comillas, ¿te dejó ir? No, tocó con comisaría de familia. Bueno, en la comisaría de familia, entonces me ayudaron a que me entregaran los niños porque él me decía que no me podía ir con los niños y eso era lo que también me atendía él ahí porque, o sea, nunca voy a dejar mis hijos. Por encima de lo que sea, siempre van a ser mis amores y son los que me van a sacar adelante siempre. Entonces era para mí como duro dejarlos y irme, no, entonces yo no, no me voy. Entonces en la comisaría me dijeron, sí se los puede llevar, pero entonces también me dijeron, o sea, se va, se tiene que ir de la casa. Y yo decía, ¿yo qué voy a hacer? Son tres niños, estoy sin trabajo, en un pueblo sola, mi familia está lejos. Bueno, salir adelante, mirar a ver qué hago. Conocí la persona, conocí una persona, me lo presentó una amiga. ¿Allá en el pueblo? En el pueblo, cuando fui a buscar trabajo, ella me lo presentó y dadas las cosas, hicimos como amistad, como amigos. Entonces él empezó a hablarme, mi amiga le contó un poquito pues de lo que yo estaba viviendo y él le dijo, no, tenemos que ayudarla, si ella está sola acá, pues no la dejemos sola. Yo estoy de acuerdo en ayudarla y sí, mi amiga me ayudó a conseguir una casa, él me colaboró con parte del arriendo y bueno, y me ayudó a conseguir empleo. Entonces fue ese angelito que apareció en el momento que yo lo necesitaba. Pero fue un angelito que apareció en el momento que yo lo necesitaba, pero totalmente era lo contrario. Le salió el diablo también. Sí, era lo contrario, porque uno a veces no cree que esas caras que uno ve, han dicho que dice caras en corazones, no, y así pasó. Eso me pasó a mí con él, lo conocí, estuve con él de amigas, fuimos una amistad y empezó a decirme que yo le gustaba. Fue mi paño de lágrimas en el momento de la separación, porque era yo separarme del hombre con el que ha habido 10 años y dejar a ese hombre que quería tanto, pero que no me valoraba como mujer. Entonces él me hacía ver pues que él era un hombre que valoraba a la mujer, con detalles, cosas que no tenía mi pareja anterior. Y detalles, detalles, me fue enamorando o me fue atrayendo, porque no me enamoré pues de él, pero sí me gustaba la forma de ser de él. Pero empezaron, ahí empezaron las cosas, él empezó como a manipular mi vida sin ayudarme de cuenta. Empezó a, por ejemplo, la primera cosa fue que nosotros pues nos hicimos novios, vinimos a Medellín a pasear y a que conociera a mi familia y todo eso. Y cuando vinimos acá a Medellín, lo primero que hizo fue que yo vine a quedarme una semana a traer mis hijos, a que se quedaran todas las vacaciones de mitad de año. Y al otro día yo llego acá a Medellín, él llegó con el traseo y yo me quedé como que, ah, ¿y qué pasó acá? Y entonces él me dijo, no, es que hay que estar sacando en ese pueblo, no, llama y renuncia de una vez al trabajo. ¿Y no habías consultado nada antes? No, nunca me consultó, él trajo las cosas así calladas. O sea, él nunca me consultó, llegó con todo el traseo, porque una amiga se había acabado con las llaves para cuidar la casa. Entonces él le dijo a ella que le he entregado las llaves, que yo le había mandado a decir. Entonces, cuando menos pensé, pues, como que listo. Yo le dije, bueno, era algo que yo iba a hacer más adelante, pero ya que se hizo, ya no se puede volver. Entonces, pues, quedémonos acá a Medellín. Resulta que, como yo no tenía casa para arrendar ni nada en ese momento, él llevó todo para el apartamento de él. Entonces yo le dije, listo, yo me voy a Caracas mientras que yo encuentro un trabajo y encuentro una casa para vivir. Me dijo, listo, hágale. Así quedaron las cosas. Como a los tres o cuatro días, me encerró en el apartamento. Me dejó en el apartamento encerrada, se fue. Él viajaba, era transportador. Entonces él viajaba de acá a Segovia. Y cuando se fue, se fue para Segovia, me dejó encerrando un cuarto piso con mis tres hijos, con doble llave en las dos puertas. Lo llamé y me dijo... Sin que nada hubiera pasado, ¿no? No había antecedentes, ni nada. No habían peleado, no habían discutido, nada. Fue como la primera vez que él tuvo como algo como así, pues que yo dijera, ¿qué pasa acá? Porque todo lo otro, como te digo, había sido súper cariñoso, o sea, el hombre espectacular. Mi hija lo adoraba porque la trataba muy bien a ella, mis otros dos hijos, mejor dicho, él se veía en ellos. Entonces era como, pues no. Entonces yo ahí, el mismo mamí, se me pasó, se me olvidó que estabas ahí en el apartamento. Yo me devuelvo ahora por la tarde de Segovia. Y yo, bueno, listo. En ese momento él me pidió disculpas. Yo entendí que de pronto fue un error. Pero entonces ahí yo empecé a notar pues ya como cositas, ya empecé a notar los celos. Se volvió obsesionadamente celoso acá en Medellín. En el pueblo no era así, acá era totalmente celos. Entonces ya empezó como a mostrar señales de que, o sea, era una persona totalmente celosa, me cogía el celular, me borraba mis contactos, fueran de familia o fuera de apartes. Entonces yo le decía, ¿por qué me cogiste el celular y me borrase? No, mami, yo no fui. Y yo, si fuiste, ¿quién iba de...? Mami, pues es que, ¿por qué tienes que tener nombres de otras personas en tu celular? Y yo, porque es mi familia, son mis amigos y yo los puedo tener. Bueno, entonces vuelve y recupéralos. Y yo, no, es que no es la idea, no es recuperarlos, no es que vos digas recupéralos y ya, no. Entonces, bueno, de ahí empezamos ya una relación como que maluquita. Ya él empezó que me llamaba constantemente. 24 horas del día el celular timbrado, tocaba tenerlo siempre con carga porque si no le contestaba, él llamaba a toda mi familia. A ver a dónde estaba yo, con quién estaba. ¿Cuánto tiempo había transcurrido ya ahí de esta relación? De estar conviviendo juntos. Sí. De estar conviviendo juntos, llevábamos apenas como 10 días. Yo a los 15 días le dije, no más, ya no aguanto más, porque es muy difícil. O sea, sí, apenas empezando un noviazgo, ya el querer vivir conmigo, era algo pues que ya como que me mostraba como que manipulación. Manipulaba mucho a mi familia. Llamaba a mi familia y les decía, es que mira, es que la mona, es que ella es mi marginada, ayúdenme con ella. O sea, él se mostraba entre mi familia una persona totalmente pobrecito. El pobrecito y mi familia, pues mi tía le creía en cierta manera, pero mi tía le decía, entonces si no te entendés con ella, déjala. Él decía que él se había pegado a los niños, me quería mucho y que quería brindar a mí un futuro bueno. Yo vi que ya la cosa como que me lo quita, entonces un día yo no le contesté el teléfono. Esa noche se quedó él en Segovia amaneciendo, entonces toda la noche me llamó, a las 12 de la noche yo apagué el teléfono. El celular, cuando el otro día lo revisó, a las 5 de la mañana, lo apagué a las 12 y de las 12 a las 5 tenía 50 llamadas partidas. Cuando llegó a la casa, a las 8 de la mañana y me dijo pues con palabras gruderas, ¿por qué no contestaste el teléfono? ¿Delante de los niños? Sí. ¿Taban ahí todos? Sí, delante de los niños me dijo, ¿por qué no contestaste? Pero me gritó. Sí. Y me dijo, ven, vamos a hablar a la habitación. Cuando fuimos a la habitación, me empujó contra la pared. Cuando me empujó contra la pared le dije yo, no se hagan y no me empuje. A mí me respeta, que yo vengo de una relación, que me golpearon y hicieron conmigo lo que quisieron, usted no. Qué pena conocer, a mí me respeta. Y esto se acabó acá. No, mona, que yo no... Y yo no, se acabó. Entonces abrí la puerta de la habitación y me salí de la habitación. Ese día decidí, estaba toda mi familia reunida. A él no le importó que mi familia le hubiera estado en la sala. Entonces yo salí y le dije a mi familia, me voy, lo dejo, hasta aquí llegó esto. Mañana mismo me voy, hoy mismo empaco, me voy. Él esa noche bregó porque yo no me fuera, me rogó, me suplicó. ¿Tú tenías ya cuántos años, Lorena? La misma. Lo mismo. La misma. Nada, seguías, pues, eso fue... Sí, porque eso fue cuando nos separamos del papá. Ok, listo. Y ya. Los mismos nueve, seguimos a nueve, listo. Sí. Entonces ya yo cogí y empacamos. A ellos les dolió mucho que yo lo hubiera dejado a él porque ellos no veían en él el hombre que había. O sea, el posesivo que yo estaba viendo. Y no que ellos veían, era el hombre cariñoso, el que les traía regalos, el que les daba cositas, los llevaba a pasear. O sea, ellos veían a ese hombre en él. Entonces ellos no, pues, lo querían. Entonces, ya bueno, yo me fui a vivir donde mi familia. Mi tía desocupó un apartamento y me dijo, métete ahí, eso es una pieza pequeña, pero ahí cabe. Y yo, sí, tía, tranquila que yo ahí me meto mientras tanto. Me metí ahí y él empezó, siguió buscándome, siguió buscándome, siguió, pero yo decía que no. Pero él se aprovechaba de los niños. Los llamaba y los invitaba a ellos a paseos. Pero entonces ya iba, ya preparado para el paseo. Y les decía a los niños delante de mí, hay que decirle a la mamá, porque la mamá es la que decide. Pero ya los niños estaban listos y estaban ilusionados, nos vamos de paseo. Entonces, como decirle a los niños, no. Entonces yo les decía, bueno. Entonces yo ya vi que él estaba metiéndose por los lados de los niños. Y le dije, bueno, hasta aquí llego. Ya yo me vine de su casa, ya nos dejamos. Bueno, pero no nos tenemos que separar. Y yo, sí, mona, en serio, no nos dejemos, vea. Empezó a llamarme, a chantajearme, a decirme que se había asentado, que estaba solo. Que yo sabía que él no tenía a nadie acá en mi jeep. O sea, eran cosas como bregando a que yo sintiera pesar de él. Y lo último fue que me llamó a decirme que se iba a tirar del río, se iba a tirar del puente al río Medellín. Entonces, a mí, o sea, él fue la persona que me dio la mano en el momento en que yo la necesité. Y en ese momento me tocó como el corazón. Entonces yo le dije, pero no hagas eso, busca ayuda psicológica. Y me dijo, si tú me ayudas, sí, si no, no. Entonces yo le dije que sí, que yo le ayudaba. Entonces él tenía que pagarle una plata a un familiar mío. Entonces me dijo que bajara por la plata y por el regalo de la niña que cumplía a los 10, a los dos días. Entonces me dijo, baja por la plata y por el regalo. Y hablamos para que entremos en tratamiento psicológico los dos. Es que tú vienes muy traumada desde que te dejaste con tu pareja. Entonces yo le dije, sí, bueno, listo, busquemos los dos ayuda. Yo te ayudo a que lo busques y tú también me ayudas a mí. Sí, bueno, cuando pasó lo que ya antes yo iba a bajar, la niña se me pegó en el momento que íbamos. Ella me dijo, mami, ¿me llevas? Y yo, vamos, igual te voy a dar tu regalo. Cuando íbamos llegando al lugar, él me llamó y me dijo, ¿dónde vas? Y yo, yo voy llegando. La niña me habló en el momento y me dijo, ¿con quién vas? Y yo, con la niña, ¿por qué, hijo, tantas vas con la niña? Y yo, porque ella se pegó y ella quería saludarte. Entonces me dijo, ah, colgó el teléfono, me tiró el teléfono. Cuando yo pasé la calle, ahí nos tiraron el ácido. Me lo tiraron todo a mí y por cosas de la vida a mi hija también le cayó. ¿Nos tiraron quiénes? A mí no vi. O sea, la verdad no vi al personal que me tiró el ácido. El atacante no lo vi. Cuando íbamos, yo vi un hombre parado con un vaso. Él no estaba en el lugar. Él cuando me llamó, le decime con quién iba, me dijo que no había podido llegar, que él estaba afuera de la ciudad. Yo le dije, entonces, ¿pero por qué me dijiste que ya me estabas esperando? O sea, fueron cosas como que tan obvias. Y me dijo, no, un amigo te está esperando, él te va a entregar el dinero. Cuando yo pasé la calle, el único que estaba ahí era el señor que tenía el vaso. Era el único, no había más nadie. ¿Y ahí habían quedado a encontrarse? Sí, porque él me dijo, te metes por la callecita. Eso es una bomba, una gasolina, una bomba de gasolina. Y ahí hay dos callecitas. Entonces, él me dijo, métete por la callecita de la Virgen, que ahí te está esperando mi amigo, el mensajero de la empresa. Y yo me metí por ahí. Y el único que estaba por ahí era el señor del vaso. Y ese man cuando me vio, ahí mismo se vino hacia mí. Se vino hacia mí, pero pues no en ningún momento imaginé que me iba a hacer daño. Y me tiré el ácido. Dígitas antes del ataque, él me había dicho a mí que si yo no era para él, no era para nadie. Y que me iba a arrepentir toda la vida. Muy bien. Pues ahí perdiste tú la visión. Sí. Ok. Total. Devolvemos la película. Pues para saber el otro lado de la historia. ¿Cómo viviste tú todo esto como hija, con tus hermanos? ¿Cuál era el ambiente en la familia? ¿Y qué te quedó de ahí? Pues nosotros cuando veíamos, pues nosotros en el punto de vista de nosotros pequeños, veíamos todo bien, perfecto, somos la familia perfecta. Pero ya después que uno va creciendo y uno ya viendo las cosas, uno ya, no, no, no era la familia perfecta. Solamente aparentábamos serla. ¿Y en qué momento dijiste tú, no, no somos la familia perfecta, mi mamá está sufriendo? Porque en toda esta historia tuviste un papel clave y fundamental y fue como empoderarla, llenarla de valor y darle las fuerzas. Sí. En el momento que era, a ver, ¿en qué? ¿Cuántos años tenía yo? No, pues, tenía ya los nueve años. Y ya hoy empecé a ver que mi papá le estaba pegando a mi mamá y ya, pues, obviamente ya me dolía a mí también. Y yo le decía, mami, ya, vámonos. Me tocaba, o sea, era muy duro para mí porque papá le pega a mi mamá, salga corriendo a buscar a la policía. Entonces, era también lo que hablábamos. ¿Y tus hermanos? Mis hermanitos estaban muy pequeñitos, entonces ellos como... Pero tú asumiste como ese papel de protegerlos a ellos. Sí, exactamente, porque también me da miedo que también les pegara a ellos. ¿Les hizo algo a ellos? No. Nunca, nunca tocó a los niños, siempre fue contra ti. Sí, siempre fue contra ti. Con todo lo que hubiera le pegaba. ¿Y tú qué hoy, mirando hacia atrás, como a qué conclusión llegas o tienes algún temor, algún miedo de que te toque alguna pareja así? ¿O qué piensas? ¿A qué conclusiones has llegado con todo esto que les ha tocado vivir bien duro? Sí, me da mucho miedo llegar con una pareja así, que me maltrate. Pero como me dice mi mamá, usted tiene que saber de escoger las parejas. Entonces, porque usted, al principio de que usted conoce a una persona, usted sabe cómo es ella. Y usted la tiene que ir conociendo, no como lo que hizo ella, porque ya fue mal hecho, porque ella conoció a las parejas. Y ahí mismo se metieron, pues, se volvieron novios y todo eso. Ella tenía que conocerlo un poquito más. Y entonces eso fue lo que ella me enseñó. ¿Y ya te ha pasado? ¿Has intentado tener alguna relación? Una. ¿Te da mucho susto? Una y medio, como un poquito de susto, pero fue bien. Ahí medio funciona. ¿Qué pasó después del tema del ácido? ¿Buscaron ayuda? ¿Él se perdió? ¿Han podido tener una vida tranquila? Yo veía ahora las sonrisas y decía, siento que es una historia que va llegando como a un final feliz. Bueno, que no es realmente un final, sino un volver a empezar. Sí, fue volver a empezar, después del ataque, fue partirse la vida en dos. O sea, fue un antes y un después. Pero para nosotros ha sido algo muy lindo, porque a pesar de que fue un ataque con ácido, de que yo perdí mi visión, mi hija le quemaron su rostro, hemos aprendido de esto. Hemos buscado mucho de Dios también, porque igual la ayuda de Dios es la más importante. Pero hemos visto que nos hemos unido como familia. Somos una familia de cuatro y somos felices. No hace falta un padre, una figura paterna para ser felices y tampoco para sacar adelante a unos hijos. ¿Esto fue hace cuánto? Hace seis años. ¿Y lo has vuelto a intentar? ¿Qué? ¿Alguna relación de pareja? No, porque siempre tengo como el temor de que, o sea, esta vez hicieron también daño a mi hija y a uno de mis hijos y yo no soportaría, o sea, lo que más me ha dolido a mí fue que sufrió a mi hija, tal vez en forma por parte mía también, por yo tener la culpa, por verme metido con él. Entonces, yo lo que más, o sea, yo he bregado que mi hija no sufra y yo ver que yo misma fui la que le causé como en cierta forma el dolor a mi hija. Entonces, he bregado como no, no tener más relaciones, me dedicaba a crear a mis hijos, a salir adelante con ellos. Igual ellos son unos niños que todos tres han sido muy valientes porque han entendido lo que nos pasó y hemos aprendido en ese sentido. ¿Y cómo has logrado? Volver a salir adelante ahora con esta discapacidad y demás, sacar a esos cuatro hijos, buscar un trabajo, él no volvió a aparecer después de eso, ya te dejó tranquilo. Él me buscó los 15 días, que yo estuve en el hospital un mes, pero él me buscó los primeros 15 días, estuvo yendo al hospital a decir que se casaba conmigo así, que él no había sido, pero que él me cuidaba, que le digo a mi familia que me dejaran quedar con él, que él me iba a cuidar. O sea, él estaba obsesionado conmigo total. Entonces, yo, o sea, al ver eso, que ya todo como que él era buscando una, buscando como una entrada, mi familia, un día un tío mío salió y le dijo, váyase porque ya lo denunciamos y la policía lo va a capturar, váyase. Ok. ¿Qué pasó con el papá de los hijos? No, él es ahí, él es el papá de ellos. ¿Pero se ven? ¿Ustedes tienen relación con él? Sí. ¿Y? ¿No lo juzgas? ¿Lo perdonaste? Pues, perdonarlo, perdónalo aún no. Todavía tengo ese rencor hacia él por todo lo que yo oí, pero sí, poquito a poquito uno va a perdonar a las personas. ¿Y sientes que él ha cambiado? ¿Tiene una nueva relación? ¿No tienes como argumentos para...? No, no ha cambiado nada. No ha cambiado. Ok. Bueno, pues, muchísimas gracias por estar con nosotros, por abrirse. No es fácil contar una historia como esta, pero es de mucha admiración lo que nos generan, pero ojalá de no repetición. Yo quiero hacer una última pregunta y es, ¿sientes que pudiste haber hecho algo en determinado momento que les hubiese evitado todo este camino que fue largo? Sí, tal vez sí yo hubiera notado que él desde el principio, en los celos, o el día que él trajo el traseo, hubiera visto que era una persona posesiva, no hubiera aceptado. ¿Y mucho antes con el papá de ellos? Sí, también. ¿Poner tus límites, no? Poner mis límites, sí, porque es que, como te digo, él me golpeó antes de haber nacido a mis hijos y fue algo que yo no evité, porque él siempre me decía, perdóname y ya. Entonces yo perdonaba y ya, pero no, si no hubiera traído a los niños al mundo de sufrir de pronto a ver toda la violencia que vieron. Cuando tú eras niña, ¿te pelaban? ¿También te educaron así con el método de la pela? ¿Viste a tus papás pegarse, pelearse? Bueno, me me crió, yo soy hija de madre soltera, me crió mi mamá y pues mi mamá no me pegaba, fue en mis tías, en mi familia sí vi el maltrato, pero fue en mis tías con sus parejas. Ok, muy bien, de nuevo muchísimas gracias, total admiración, sigan para adelante, son unas berracas y gracias por contarle a la gente la experiencia para que aprendamos todos de ella. Testimonio valiosísimo, Angie y Lorena, muchísimas gracias por compartirlo, por su valentía, esperamos que esto sirva para que no se repita la historia en muchas otras familias. Vamos a ir al dato, a una pausa y ya volvemos en paso a paso para seguir hablando de violencia intrafamiliar. El dato nos dice, si los niños ven al papá golpear o abusar a la mamá, se duplican las probabilidades de que el niño haga eso mismo en una relación íntima con alguien. Por otro lado, las niñas, si ven que su mamá sufre violencia doméstica, es muy probable que ellas se queden en una relación abusiva. Ya volvemos a paso a paso. Estás viendo Paso a Paso. Paso a Paso. Ahí teníamos a Jerónimo en nuestro mamaraz y regresamos diciendo que la violencia es más que un golpe, también es sexual. Económica, verbal y psicológica. Numeral reconoce las señales. Hoy hablamos de violencia intrafamiliar en Paso a Paso y está con nosotros ya la experta aquí en nuestro sector. Juliana Zuluaga Reina nos acompaña hoy. Ella es subsecretaria de la Secretaría de las Mujeres de Medellín. Juliana, bienvenida. ¿Cómo estás? Juliana, gracias por estar acá con nosotros con un tema que es para nosotros tan valioso porque siempre que tocamos estos temas que en su mayoría pues obviamente son de crianza por el objetivo del programa, por el público que nos ve, hablamos de educar con el ejemplo. Y preocupa mucho con este tema, tal vez el ejemplo que le estamos dando a los hijos, lo que decía el dato, los hijos que han sido criados tal vez en hogares violentos, pues tienden a repetir esa conducta o por lo menos a normalizarla, a que si su mamá los educó a golpes, pues tal vez luego su marido les pegue y pues no pase nada porque pues si le pegaba la mamá no le va a pegar el marido y cosas así. Y por eso hemos querido traer este tema al set de Paso a Paso. Para que empezamos a entenderlo, ¿qué es violencia doméstica? ¿Qué es violencia de género? ¿Cómo están relacionadas y cómo se diferencian? Bien, muchas gracias pues por invitarnos en el programa. Bueno, primero en Colombia no utilizamos el término de violencia doméstica, violencia doméstica se utiliza más en Estados Unidos. En Colombia utilizamos violencia intrafamiliar y la violencia intrafamiliar es una de las formas de violencia de género. La violencia intrafamiliar ocurre dentro de los miembros de una familia o de las personas que viven en una misma casa. Pueden ser pues amigos, compañeros de universidad que viven en un solo lugar. Pero aunque el término se utilice en Estados Unidos, ¿tiene el mismo significado? No, aquí no utilizamos violencia doméstica, utilizamos violencia intrafamiliar. Pero allá significa lo mismo, pues allá no usan para lo mismo. En las clasificaciones aquí no utilizamos violencia doméstica, pues utilizamos violencia intrafamiliar, violencia basada en género, pero no utilizamos violencia doméstica. Aunque pues ustedes lo han asemejado a lo que sucede al interior de las familias. Pero lo que queremos decir es que no siempre son familias sino lo que ocurre en una casa, ¿sí? O en un ambiente pues como de un hogar. No tanto de una familia sino de un hogar, ¿sí? Bien. Esas violencias pueden ser, como lo decía ahora en la propaganda, física, psicológica, económica, patrimonial. ¿Qué las caracteriza cada una de ellas como para que vamos entendiendo? Bien. A veces las que más reconocemos son las físicas, que son las que afectan el cuerpo. Bueno, también está la sexual. La psicológica también se refiere a los gritos, las humillaciones, denigrar, estar continuamente diciendo que no sirve o que no te quiero o que nadie te va a querer como yo o que estás gorda o que estás fea o que estás... Bromas, burlas, ironías. Humillaciones, bueno, pero eso es permanente, la psicológica. Y no solo eso, por ejemplo, está muy ligada a veces a lo económico, a la dependencia económica. A veces pensamos que la violencia económica es solo no entregarle el dinero para los alimentos o no proporcionarle la ropa, pero eso también va ligado a que entonces si yo no te doy esto, tú no te vas a sentir bien o no vas a poder estar bien, no vas a poder salir, no vas a poder tomar un bus o compartir con las personas que salen. Bien. La psicológica también quiere estar relacionada con restringir, por ejemplo, muchas acciones, compartir con tus amigas, con tus amigos, con tu familia, con tus hijos. Bien. Eso se debían en general. Como estamos en términos de cifras, Leo mencionaba un panorama general, pero hay algo detallado como de Medellín que nos hable de por qué tenemos que hacerle tanta fuerza a este tema, por qué nosotros como cultura normalizamos tanto esto de la violencia, por qué nos cuesta tanto denunciar. Bueno, para Medellín, de acuerdo a los datos que nos aporta el CISC, a julio tenemos en violencia contra las mujeres, en violencia intrafamiliar, 3.600 casos. Más o menos el 75% de los casos en mujeres adultas. ¿En lo que va a este año? Sí. Porque también entonces también se podría presentar en hombres o niños y niñas, pero en mujeres adultas sería más o menos el 74, 75% o 3.600 casos. Y se presenta ese de hombres y niños también con frecuencia. Sí, pero no tanto en hombres, nunca sería la proporción. Pero cuando son niños es más porque se presentan casos de abuso sexual al interior de la familia, pero eso serían ya violencias sexuales. Sí, pero ahora me preguntaba si el término, el asunto de lo cultural ahora no es la invitada, que ustedes hacían varias referencias a lo que pasaba al interior de sus familias. Y al inicio ya contaba, mi mamá o mi familia o mis amigas decían, no, pero eso es normal. O a veces les dicen, no. Hágalo por sus hijos, incluso les decían. Hágalo por sus hijos o les dicen, no, pero él le da para la comida. No, pero mire que le tiene la casa. No, pero mire que le hacen. O sea, hacen, eso es normalizar. Decir que hay otras cosas, hay muchas otras cosas que están bien, entonces por eso hay que soportar, aguantar, que son las palabras que tradicionalmente se han usado para que las mujeres permanezcan ahí. Entonces eso es lo que nos lleva a normalizar. Tú al inicio del programa decías que esto es para la crianza, pero es que esto también tiene que ver con la crianza, porque todos nosotros, hombres y mujeres, formamos niños y niñas para que nos relacionemos distinto. Sí, claro, de hecho por eso decía, por eso está este tema hoy acá, porque pues todo partimos del ejemplo con respecto a los niños y el hecho de que lo normalicemos como mamá, como papá, pues ya veíamos lo que desemboca. Son niños que normalizan el maltrato y pues luego maltratan a su esposa o a la esposa le parece muy normal que la maltraten. Y no solo son ni siquiera esas agresiones, son los mensajes que enviamos. O sea, culturalmente nadie es dueño de nadie, todos tenemos los mismos derechos. Los hombres y las mujeres tenemos los mismos derechos, ¿cierto? O sea, nadie posee a nadie. Yo no soy dueño para coartar tu libertad. O sea, una persona no puede dejar encerrada a una mujer con tres niños en una casa dos días. O sea, eso no puede suceder. Eso no es normal. Y es, pues no, no sucede, ¿sí? No puede limitarle en su movilidad, dejarlos de darles los alimentos. Eso no existe. ¿Eso es violencia? Claro. ¿O es simplemente que no es normal? No, eso es una forma de violencia. Claro que sí, sí. Y también, por ejemplo, eso es una amenaza. Es decir, es que si usted no va a ser mía, no va a ser de nadie. Eso es una amenaza contra la vida, ¿sí? Por eso la campaña con Eibond reconoce las señales. Porque, como tú lo decías, a veces está tan normalizado que no terminamos alertando esas situaciones que debemos encontrar como hay que ponerle cuidado a esto. ¿Cuáles son las señales que alerta esa campaña? ¿Y cómo se gestó esta campaña? Pues, ¿cuál fue el foco? ¿Qué la disparó? ¿Qué hizo que pensaran en esto? ¿Que buscaran incluso una alianza con empresa privada? Bueno, desde el año pasado con Natalia Ponce venimos trabajando el tema de escucha o identifica las señales. Tuvimos una campaña fuerte en la ciudad de Medellín y este año volvimos. Vieron, no sé, ustedes algunas vallas en la ciudad, identifica las señales, si controla su teléfono, si no te permite salir con tus familiares. Algunos mensajes muy sencillos, muy sencillos, muy simples, que queremos que las mujeres y los hombres, los niños y las niñas escuchen para que identifiquen que eso no es normal, ¿cierto? Claro que es que por ahí dice una frase que lo menos común es el sentido común, ¿no? Sí, sí. Y entonces, pues son cosas aparentemente súper obvias que no identificamos y vale la pena entonces hacer mención específica a ellas para que quienes nos puedan estar viendo o en sus hogares, pues justamente identifiquen las señales. A mí me ha pasado eso, porque la idea es que no es que lleguemos allá. ¿Qué tipo de hechos y con cuánta regularidad se deben de dar en determinado tiempo? Porque digamos que ese tipo de cosas se pueden dar una vez, no sé, cada determinado tiempo y la gente lo verá normal. ¿Cómo no verlo normal? No, no, no. ¿Por eso? Porque es que se nos va volviendo para muchos. Claro. ¿Qué debemos tener en cuenta para tener esa señal? Por ejemplo, ninguna agresión física es normal. Ay, perdón. Ninguna. Bueno, nosotros en la Secretaría además tenemos este violentómetro que yo les se los traje. Me gusta mucho. Está muy chévere. Que es como un semáforo que va en aumento, porque tú lo vas diciendo que es normal. Casi que nada es normal, pero nos podemos irlo poniendo como en alerta, que va también pues como muy, un poco más específico de la campaña y que lo trabajamos mucho en los centros de equidad de género y es cuando empezamos a mirar que a una mujer dice que te culpabiliza. Es que porque usted hizo tal cosa yo me puse bravo. Es que como usted hizo tal cosa fue que yo me ofusqué, entonces por eso yo la trate mal, que Andy nos contaba eso ahora. Él me hacía sentir que yo era la que tenía la culpa. Eso es una señal. Hay una cosa que me llama la atención y me gusta. Te indica cómo vestir o maquillarte. Bueno, esa es una. Eso no es normal. Y está, digamos, en el nivel más bajo de alerta. En el nivel más bajo. Y eso, por ejemplo, con los adolescentes. Es que no, no salgas con esa minifalda que no me gusta. ¿Cómo así? No, no, ve, no te pongas esa blusa que no me gusta que salga. No, todos somos libres de ponernos qué nos gusta y qué no. ¿Cierto? Pues eso es algo que no es normal. El controlar el teléfono, dejarme, pues imagínate, dejarme encerrada en una casa, pues eso no tiene absolutamente nada de normal. Controlar las redes sociales. O sea, hay asuntos que son de la vida privada que no son demostraciones de amor. O sea, hay algo, es un riesgo que tú lo decías de pronto como en el tema cultural. Es que no podemos creer que porque yo cedo en mi vida privada o en la intimidad, estoy demostrando al otro que lo amo. Cierto, hay un asunto de mi vida privada que el otro no puede invadir y que termina violentándome y, digamos, agrediéndome. Por ejemplo, el controlar el teléfono, las redes sociales, ese tipo de cosas. Hay un riesgo muy, muy grande y es, por ejemplo, no decirme, no me gusta que salgas con tus amigas, no me gusta que hables con tu hermana, no me gusta que vuelvas a hablar con tu mamá. Y entonces empiezan a correr, a limitarse el contacto con los familiares y a que las mujeres puedan empezar a contar lo que les está sucediendo. Esas son unas señales muy peligrosas. Vamos a ir a la línea porque está Jessica con nosotros, tía de Richard y Michelle. Jessica, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buena tarde. Adelante, te escuchamos. Quería felicitarlos por el programa y, pues, el llamo más que todo por la parte de mis sobrinos. Porque, pues, mi hermana, pues, en el momento está como comprometida con una persona, ¿cierto? Pero los niños a veces pagan, pues, como días solos en la casa, mi mamá la que va a mirar a ver si está ella o no. A veces, pues, los tratos hacia ellos son de gritos o, pues, los insultos, maltratos. Y la verdad, pues, yo como tía no sé, no sé qué hacer. ¿Qué edades tienen tus sobrinos, Jessica? El niño tiene 13 años y la niña tiene 9. Ok, Jessica, muchas gracias. Pues, ¿este aplicaría como el tema de violencia intrafamiliar, no? Pues, es muy difícil hacer una aseveración cuando no tenemos las personas directamente. Pero sabes que te puedes acercar a los CIP, a los Centros Integrales de Familia. Si quieres, esperas un momento y tomamos los datos para mirar dónde viven y te ubicamos cuál es el más cercano. Y pedimos inicialmente una asesoría psicológica para hablar con la mamá y miramos qué es lo que pasa. Porque el tema de la violencia intrafamiliar en las mujeres, cuando se están de pronto castigando fuertemente a los hijos, puede obedecer a un tema de tensión. Entonces, puede ser una orientación en pausas de crianza o disciplina positiva. La violencia, por ejemplo, es violencia, se cataloga como violencia. Sí, con respecto a los hijos de los padres, con respecto a los hijos. Sí, que dice que los deja solos y no está pendiente de sus hijos. Sí, claro que sí. Y se puede denunciar, hay líneas para denunciar. Ya vamos a poner el teléfono en pantalla, me está diciendo por acá, Vero, que lo tiene, para que tomen nota o tomes tú, Jessica, nota y todos los que puedan estar pasando por situaciones similares y pues se acerquen. ¿Cómo se denuncia la violencia intrafamiliar a propósito de la pregunta de Jessica y si aplicaría también para ella hacerlo de la misma manera? Bueno, los casos de violencia intrafamiliar, en las comisarías de familia, hay una comisaría permanente que funciona en la noche y los fines de semana, cuando no ocurre dentro del ambiente familiar, o sea, cuando es el exesposo, excompañero o el novio, porque no vive allí, puede ser en la fiscalía, las agresiones. Pero digamos que cuando puede ser es una orientación, puede ser en un CIF o en un lugar donde se brinde atención inicial. Nosotros en la Secretaría de las Mujeres tenemos unas duplas que son psicóloga y abogada que brindan orientaciones en los temas de violencias específicas. Y les voy a dar el dato, podemos, para la asignación de citas, es el 514-1560, la extensión 101, y allí damos asesoría de la abogada y la psicóloga para casos específicos. ¿514? 514-1560. 1560. Extensión 101. Ahí podemos preguntar, esto que me está pasando, ¿qué? Pues, sí. Una asesoría inicial para determinar el caso. Sí, es que a propósito del violentómetro, que está muy bien hecho, vamos a ponerlo ahora en nuestras redes para que también les quede ahí como a la mano. Bueno, tal vez el naranja y el rojo son temas que, aunque nosotros pensemos que son muy evidentes, pues a veces no denunciamos y es como el llamado a que son cosas obvias, denunciemos. Pero la alerta es tan difícil de interpretar que vale la pena que hagamos énfasis en ella. Por ejemplo, te hace bromas hirientes o piropos ofensivos. Y entonces, ¿uno qué hace cuando eso ocurre? ¿Uno denuncia de entrada o lo perdona? ¿Y cuántas veces perdona? ¿Qué pasa ahí? ¿Con qué se mide eso? Porque es un tema de sensaciones, relaciones, digamos, de pareja se puede dar lo que llaman bullying, ¿cierto? No, pero en una relación de pareja no existe. No, no, yo le digo es porque hay uno que te pellizca y te araña. El pellizco y el arañetazo puede tener, digamos, o sea, no estoy justificando, sino es porque es lo que sucede en muchas personas que, no es que yo la pellizqué, pero es con cariño. Bueno, pero para lo que estamos hablando y de pronto el ejemplo que escuchábamos ahora, que es pues muy grave lo que le escuchamos ahora. Absolutamente. Hablas de un círculo de la violencia y es que generalmente las mujeres consideran que eso no es tan grave o que él va a cambiar y eso no va a volver a suceder, ¿cierto? Siempre hay una promesa de que eso no va a volver a suceder. Y en el círculo de la violencia hay tres fases, o sea, hay un cúmulo de tensión en que eso va aumentando y eso explota y hay una agresión. Y después de ese cúmulo de tensión hay siempre una fase de calma amante en que él perdona, promete muchas cosas, promete muchísimo y hace muchísimas cosas en que las mujeres a veces creen y consideran que sí, que bueno, que él va a cambiar y eso vuelve y empieza. Entonces, digamos que es un círculo, por eso es tan difícil salir y por eso estar aislada es tan complicado y tan peligroso, porque tú decías, pero a veces, pero ¿por qué volvió a suceder y por qué volvió a pasar? Porque prometen muchas cosas y porque, digamos, hay una gran dependencia de muchas cosas, no solo económica, también afectiva y de muchos otros factores. Pero por eso pregunto, ¿qué hacer en estos casos de alerta? Bueno, en los casos... Hablarlo, ponerlo en evidencia... Claro, siempre se puede hablar, siempre se puede hablar y siempre se puede decir, a ver, esto, esto sí será una expresión afectiva, para ti es una expresión afectiva este pellizco, pero yo me siento mal, creo que no es bueno este pellizco porque ya me estoy sintiendo que no es bueno. Yo no me siento querida, me siento agredida. Sí, sí, yo creo que siempre se puede hablar, por ejemplo, en el tema económico, a ver, pero si los dos trabajamos, ¿por qué tú eres el que distribuye la plata de esta casa? Si los dos estamos ingresándola, porque es que es en todo, porque si los dos somos los papás de esta casa, tú eres el que toma todas las decisiones, no decidamos lo conjunto, es que tú piensas una cosa y yo otra, tomemos una decisión en conjunto, todo se puede hablar. Vamos a ir al corte, al que nos vamos con la frase, ya volvemos para nuestra parte final de hoy, que hablamos de violencia intrafamiliar, ya volvemos. La frase dice, la violencia doméstica o intrafamiliar es la causa número uno de los problemas mentales desde los niños hasta los ancianos. Ya volvemos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. Paso a Paso. Ni más ni menos, somos iguales. El numeral reconoce las señales. Seguimos en Paso a Paso, después de ver a nuestra mamá, así también a Mauren, vio el peinadito de mango chupado bonito y la moda. Definitivamente, este es un tema que nos da para mucho, pero no quiero que nos despidamos, nos queda poco tiempo sin hablar un poco de las consecuencias para los niños de esa violencia intrafamiliar, cuando no es ni siquiera directamente con ellos. Sí, en los niños es todavía más difícil y los niños sufren mucho, porque ellos, si para los adultos nos cuesta identificar, a los niños les cuesta todavía más. Y muchos de ellos empiezan a presentar síntomas que a veces se identifican las profesoras en la escuela, o algunos tíos, algunos familiares, y no sabemos y no logramos relacionar que es con eso, ¿cierto? Por ejemplo, empiezan a presentar pesadillas, o orinarse en la cama, o a comerse las uñas, o a ponerse irasibles, o muy llorones, o a tener miedos, miedos que aparecieron, y lo que están reflejando también es como el estrés de lo que está viviendo esa pareja. A veces las parejas piensan, o bueno, o esa mamá piensa que entonces no, que lo que pasa con los adultos está independiente de los niños o las niñas, y que ellos no se van a dar cuenta, pero ellos lo perciben. Como en el caso de la vida real, que a ellos nunca los tocaron, por ejemplo, pero pues eran como unas víctimas invisibles. Claro, pero sentían la atención de la mamá, se angustiaban, pasan noches muy angustiosas, tienen miedo, tiemblan, se atustan mucho. ¿Qué consecuencias puede tener eso? Pues a veces afecta el rendimiento escolar. ¿Y a largo plazo, por ejemplo? Muchos miedos, a ver, pueden generar síntomas diferentes. Pueden pasar dos cosas, o sea, no siempre se tiene que repetir la historia, uno puede decidir si hace lo mismo o si hace algo diferente, pero digamos que es muy infeliz, uno es muy infeliz viendo a los papás peleando de esa manera. Total. Leo, ¿usted tiene conclusión? Voy a hablar de una vez, agradeciéndole a Juliana, pues es que esto también es de cambiar un poco el lenguaje, y lo que no queremos en nuestras familias es precisamente eso, violencia intrafamiliar. Voy a retomar un mensaje que habíamos dado alguna vez a las parejas, lo ampliamos un poquito, pero dice, si le vas a levantar la mano a tu pareja, que sea en un baile para darle alguna vuelta, si le vas a gritar, que sea para decirle que la amas, si le vas a pegar, que sean mensajes de amor en la nevera, si le piensas levantar, que sea con el desayuno en la cama, si le vas a poner cachos, que sea en una foto, como broma, si le vas a dar en la boca, que sea un romántico beso, si vas a cogerle el pelo, que sea para peinarle en un abrazo, si le vas a dar palo, que sea un bastón para que caminen juntos cuando viejos. Donde hay amor, tendrá que haber confianza, donde hay confianza, habrá seguridad, y sobrará preguntar dónde y con quién andas, porque el respeto siempre dice la verdad. Bonito, muchísimas gracias, pues muchas veces las mamás siempre decimos por los hijos todos, pues si al menos no es por nosotras, pues hagámoslo por ellos también, vale la pena. Muchísimas gracias. Juliana, muchas gracias. Ustedes, muchas gracias, nos vemos mañana con otro paso a paso. La invitación finalmente es a reconocer las señales a tiempo, por favor, no dejen que la cosa avance hasta donde llegó nuestra vida real hoy. Muchas gracias y nos vemos. Chau, chau. Chau. Chau.